buenos días dios le bendiga dando inicio a la labor en la cocina aquí me ven cortando esto es jamón un jamón que lo hicieron en la casa en un jamón criollo esto es es un lomo de cerdo pero alguien lo convirtió en jamón yo estoy las que ando lo que miren qué hermoso se ve este jamón tengo aquí aceite en un sartén para comenzar a pasarlo mientras voy cortando en las quitas finas este lomo de cerdo convertido en jamón y increíble un pedacito tan pequeño como rinde miren cuántas las que ah increíble como rinde el lomo así miren miren cuántas las quitas de ahí para que aquí el pedacito de lomo Y ya está. Aprovechando todo en la cocina, se ve muy bueno para hacer un buen atón amarillo también. Se lo pasa, como ya esta carne está procesada, se la pasa por un poquito de aceite. Para no comerlo así directamente. Para desayuno, para cena, para almuerzo, lo que usted lo quiera aprovechar. Y ya está. Y ya está. Lo volteamos, esperamos que se dore un poquito. En mi caso yo el jamón, para sacarle la sal que tiene, primero lo hiervo, o si no lo pongo, en agua caliente. Para que me bote la sal de todo el proceso en que lo hacen, para que no me quede salado. Así que, si usted quiere disfrutar mejor el jamón, y no lo quiere cocinar, si usted coge una vasija con agua caliente, lo sumerge un rato, para que bote esa sal. Y después, lo puede consumir mejor sin ese sabor salado que tiene el jamón. Porque es el proceso natural de él, para elaborarlo, usan este proceso que la sal es normal para preservarlo. Pero si usted lo pone en agua caliente, esa sal, se la puede retirar. Y disfruta del jamón sin estar salado. Así que es consejo para la cocina. Ponga el jamón a quitarle la sal en agua caliente. Miren, que hermoso va quedando. Disfruta de un jamón sin estar salado. Cuidemos siempre la salud. Vamos a usar un poquito de aceite. Ya está seco el café. Ya está seco el café. Vamos a usar un poquito de aceite. Ya está seco el café. lo volteamos unas cuantas veces para que no se nos quede pero queda muy bueno el jamón así y 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 recuerden la labor en la cocina es una labor preciosa y para mantener alimentada la familia uno se esmera mucho más así que comparta con sus amistades miren listo dios le bendiga nos vamos nos vemos y y y y y